Muy buenas jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Bueno, en el último lo habíamos dejado llegando a Inglaterra, en nuestro asentamiento, ha avanzado mucho. Os comento, vamos a ver, toda esta zona, como veis, está bastante investigada. En un principio vamos a tener dos zonitas que poder investigar y no así con todo. Por ejemplo, este es nivel 90 y, ojo, vale, tenemos Cambridge Hair, que es nivel 20, y el resto nivel 20. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir creciendo nuestro asentamiento. ¿Cómo se hace con los saqueos? Estas hechas de aquí son saqueos. No están hechas porque si os dais cuenta pone poder sugerido 160, en el de aquí pone poder sugerido 220, 90. Bueno, casi todo está fuera de rango. Hemos hecho todos los saqueos que nos permitían las dos zonas que os comento, ¿vale? Luego, aparte de eso, tendríamos que venir aquí, desbloquear las atalayas, que todavía no lo hemos hecho. Hay miles de cosas. Y aún así, fijaros, por esta zona tenemos muy poco de riqueza hecha, pero fíjate por aquí. O sea, es que hemos, vamos, hemos crecido un montonazo, ¿vale? Vale, en nuestro asentamiento, lo primero. Lo primero es que hemos creado nuestra red de asesinos, ¿vale? Que nos da un apartado que es la orden. Bien, aquí vemos, pues como en todos los asesinos, nuestros objetivos van en función de los rangos, etcétera, etcétera. Les tenemos que dar los medallones y las páginas de los códices. Se nos abren bastantes misiones. Por ejemplo, destruir la orden, ya sabéis, todos los miembros. Un nuevo hogar, tenemos que alcanzar el nivel de asentamiento a nivel 3. Y breve historia de los ocultos, todas las páginas del códice, ¿vale? Luego, aparte, tenemos el mapa de alianzas, que es la misión principal que vamos a seguir, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en nuestro terreno? En nuestro terreno hemos creado el tema de los asesinos, que nos enseñan el salto de fe, ¿vale? Ya podemos bajar de las atalayas. Los barracones, con los barracones... A ver, quiero administrar mi tripulación. Tenemos tripulación y tenemos a nuestro Joms vikingo, como se suele decir, ¿vale? Está equipado, nuestro Joms vikingo... Oye, ¿tú por qué no tienes casco? Vamos a ponerte aquí casquete. Ahí, ahí, dale, dale, ¿vale? Bueno, pues este es como nuestro mercenario, que le llaman, y de vez en cuando nos dan plata por las misiones que va haciendo. Aparte tenemos nuestra herrería, que es lo primero que hemos construido. Luego tenemos creado la zona de caza. La zona de caza es para dar las recompensas y que nos dan los animales legendarios. Por último, ¿qué hemos construido? Pues yo creo que ya no hemos construido nada más, pero tenemos zona de pesca, que es importante. Tenemos comerciante, tenemos museo para las máscaras romanas. Tenemos un montonazo de cosas que ampliar. Los saqueos, vamos a ver... Os lo quiero enseñar de primera mano. Vale, si yo quisiera completar la esta de pesca, que es la siguiente que quiero hacer, porque la necesito para una misión, me pide 600 de estos y 45 de aquí. Es muy fácil recolectar de estos, ya lo veis, es más complicado de aquí, ¿vale? Pero necesito lo de la pesca para algunas misiones, ir pescando y tal. Me encanta el juego, la verdad, chicos. Está súper bien. Vamos a continuar un poco con la historia principal, porque si no nos quedamos atascados. Y vamos a ver qué se cuece, ¿vale? Todo tiene recompensas. ¿Esto qué es? Nuestro taller de caza. Vamos a entrar para que lo veáis. A ver, hablamos aquí con el amigo. Tenemos dos apartados en el taller de caza. Os estoy dando muchísima información, pero bueno, es que esto realmente lo he podido hacer yo solo. A ver, ¿por qué? Animales legendarios. Vale. Por un lado tenemos animales legendarios, ¿vale? Tenemos el venado y los picos sangrientos, que ya lo hemos destrozado, y aquí tenemos el oso de las aguas azules, que ese no lo puede dar, ¿vale? Por otro lado, quiero entregas de cazador, ¿vale? Son recursos que nos va a pedir él, ¿vale? Aquí nos pide que le demos todavía esto, que no tenemos. Aquí colmillo de jabalí. Tenemos dos. Le podemos dar dos. Le podría haber dado de otra forma, porque aquí que tengo pezoña de ciervo. O sea, todo son recompensas. Aquí tengo esto, piel de oso pardo. Necesito muchas cornamentas de momento, ¿vale? Pero son como misioncillas que tenemos que hacer para él, para que nos vayamos obteniendo ciertas recompensas. Vale. Nuestro hermano Sigurd se ha ido a entablar alianzas, y nos ha encargado que nosotros también ampliemos un poco la zona. ¿Vale? Si os digo la verdad, a ver, he investigado muchísimo, como podéis ver. O sea, hay ciertas partes que está todo, todo hecho, tal. Hay cosas que no podía hacer, porque me imagino que tengo que subir la historia. Esto es que era nivel 90. Bueno, pues no quería investigar mucho más algunas zonas, por si acaso eran parte de la historia principal, y no me dejaban, ¿vale? Así que vamos a hablar aquí con esta. Vale. Que ya he visto el pueblo. Vale, enséñame el mapa de las alianzas. Vamos a verlo. Esta es una nueva parte, que no lo sabíamos. Vale. Para que tu asentamiento prospere en Inglaterra, el clan deberá forjar alianzas. Jura lealtad a un territorio para mostrar tu interés en formar una alianza. A medida que completes juramentos, ganarás aliados y podrás acceder a nuevos territorios. ¿Vale? Vale. Disponible, disponible. Recompensa aumenta el asentamiento. Recompensa víveres. ¡Uuuh! No sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, vamos a ir primero a este, ¿vale? Vale. Vale, territorio juramentado. Partiré de inmediato. Pues vamos a ver. Vale, nos dan dos. Aunque tenía que haber ido con Sigurd y los hijos de Ragnar, ¿sabes? Porque es que esa parte me daba más... Vale. La misión. Aquí está. Pues vamos a saltar directamente. Vamos a hacer un viaje rápido. No sé si lo he hecho bien, chicos. O luego puedo cambiar y puedo ampliar territorio. Luego, los hijos de Ragnar he visto el poblado y está ahí arriba. Es que, como os digo, me he pegado unas ocho horas explorando todo. Es que el juego es infinito. O sea, hay mil cosas que hacer. Hemos mejorado infinitamente el equipo, las habilidades, las aptitudes. Ahora os lo enseño. Todo. Lo que os decía, adornos del asentamiento. Vale. Un cambio de imagen. Nada. Enemigos tensos. Ventajas de equipo. Tallar de tatuaje. Vidente. La vidente del asentamiento es un puente entre los habitantes de este reino y los dioses del siguiente. Eso sí que lo quiero ver. Vale. Por cierto, chicos. Para los saqueos, aunque no tengáis el Dracar, podéis soplar el cuerno. ¿Vale? Mirad. Ahora, como podéis ver, ya tenemos el salto de fe. Que os decía, joe, qué raro que no pueda saltar. Vale. Primero es que lo teníamos que averiguar. La última posición con un clica del ejército de verano. Vale. Habla con los líderes del ejército de verano. Están al norte de Cambridge. En una ruina más allá del río. Vale. ¿Qué son estos? A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? ¿Quién lo preguntaba? Eibor. ¿No habéis sido capaces? No. No. Lo vivimos durante un tiempo. Cuando llegamos, todo había un escalón. Echaron pronto el núcleo que no hacían bajo el control. Pero volvió a caer en manos de los ajones. ¿A ver? Vale. No. Como supongo que si surgieron del mismo centro de los años. Y los incendios. Ya había zona en nuestra yalscona. Llamó a la regional y nos respondíamos en esta rueda. Se me fue al noreste. A la tierra. Con la mayoría de los hombres. Buscaré a Soma. Vale. Vamos a buscar a Soma y volveremos. La de la tierra. ¿Qué? 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 No sé si ya tenía dos hachas, chicos. Pero me he puesto dos hachas. Pego mucho más. Vale. Gruyita. Estás muerta. Matar siempre todo lo que podáis y más. Vale. Quería hacer una cosa, chicos. En habilidades me había quedado pendiente. Como veis, tenemos bastante de flechas. De salud hemos ampliado muy poco. O sea, la verdad. Pero quería ampliar esto. Un nuevo espacio de adrenalina. Que nunca va a venir nada mal. Y más daño cuerpo a cuerpo. Ya tenemos poder 57. Como veis, ya tenemos para hacer tres habilidades a la vez. ¿Vale? Tenemos que ir en dracar. Por lo que estoy viendo, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Si hacemos esto, ya vamos a nuestro dracar. No sé si son estos. Yo creo que sí. Han venido súper rápido, ¿eh? Vamos. Vale, asumimos el mando. Y quiero ver en qué parte del mapa está. Ah, sí, estaba muy cerca, chicos. Pues ya de paso vamos a conseguir todos los tesoritos estos que están aquí. Estaba muy cerca, no hacía falta ni ir en dracar. Pero bueno. A ver qué hay aquí abajo y por qué se han hundido tantos barcos aquí. Saquear cofre. Todo esto viene de maravilla. ¿Veis? Suministros. Todos son suministros. Suministros tenemos para aburrir. Es que de momento no me hace falta ir. A ver qué hay por aquí. Saquear cofre. ¿Por qué no estoy saqueando el cofre? Ahora. Más suministros. Me encanta como nada debajo del agua, chicos. Es la leche. Aquí empiezas una misión y acabas haciendo otra, ¿eh? O sea, es increíble. Es que te puedes tirar aquí horas. Vale. Por los tres cofres saqueados. Me parece perfecto. Vale. ¿Estamos muy lejos? No. Si es que estamos a ciento... Estamos súper pegados, ¿eh? O sea, que ya paso de coger mi dracar. Vale, pues ahí tiene que estar. Vámonos. Si no, le llamamos ahora, chicos. O sea, sin problema. ¿Esto qué le ha pasado? Están muertos todos. A ver si me encuentro con un cocodrilo o algo chulo, ¿no? Mira, esos peces son los que quiero pescar. Vale, aquí hay gente. Vamos a arrastrarle rápido. ¿Queréis que os enseñe nuevas habilidades, chicos? Ahora también podemos pegar un pisotón en el suelo si queremos. A ver, me sigue gustando mucho esta, ¿vale? Pero vamos a ver esta. Mira, podemos arrastrarle. Si tiene escudo, es muy chulo eso. Esta es la que más utilizo realmente. Porque encima me previene para ver dónde están los enemigos. Mira, y con esta... Le podemos empujar por una cornisa y tirarle... Pero vamos, lejitos, lejitos. ¿Vale? Todavía quedan aquí algunos enemigos. Hombre, un cofrecito. ¡Qué rico! Muere ya, hombre. ¡Listo! ¡Listo! Uy, si apenas no tengo raciones. He montado también las raciones. Está bastante... Vale. ¡Qué bien! Raciones, 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 raciones. Todavía me faltas tú. ¡Qué pesado eres, eh! Vale. Morir. Cojo este. Más raciones que tengo para ampliar hasta el 3. Esto que son flechas. No me interesan más flechas. Saquear platita. Vale. Pues vamos a hablar aquí con la amiga. Vamos con el amigo. Lo de la lanza es que me... Vale. Liberar a prisioneros. Uy, ahí hay una llave. Hay mucha niebla. Vale. Por ahí he visto. Pero esto no sé si son muertos o qué es. Sí, son muertos, chicos. Un trébol. Tenemos un montón de mierda que podemos vender. Todo esto son muertos. Vale. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer entonces, chicos? Encuentra a somas las ciénagas. Huyó. Somos yo al este de Sudrakkar. Voy matando también esto de vez en cuando. Para ver si consigo picos de grulla. Todo lo que puedas matar de animales... Bienvenido sea. Siempre. Suena muy mal, chicos. Solo en el juego, ¿eh? Por ahí tenemos pezuñas. Vale. Aquí hay más muertos, macho. Por aquí hay más muertos. No sé si tenemos que seguir el camino de muertos. O nos estamos separando. No, no. Aquí el camino de muertos llegamos a donde estábamos, ¿no? Sí. Vale. Pues... Porque a ti no te he saqueado antes. Ah, no. Que te puedo... Vale, chicos. Yo no sé si con el cuervo este puedo hacer algo. A ver. Yo creo que esto ya sería pasarme, ¿no? No. No. Yo no veo nada, chicos. Ese soy yo, ¿no? Sí. Vale. Me dice que tengo que estar en el este. Pues vamos a ir aquí a ver. Si es que es lo único que se me ocurre. Es que esto de grada abandonada... No lo sé. Vamos a ir por ahí, ¿vale? Vamos a ver si tenemos cierta parte de razón. No lo sé, ¿eh? No te especifica mucho más. ¿Qué es eso? Setas. Ya lo queremos. Setas. Ahí hay como una luz, ¿eh? Por cierto. Vale, un este para viaje rápido. Perfecto. Me viene genial. Middletown. Si no es Middletown, ¿dónde tenemos que ir? Aquí está. Sí, efectivamente. Pues mira, estaba en Middletown. A lo mejor es que esta va a ser mi futura esposa. Está súper chulo esto, ¿eh? Dios. Qué chulo está el juego. Qué chulo está el juego. Chulo. Claro que guay Es que podemos conquistar todos los territorios Es como si fuéramos de la misma sangre Vale No quería leer eso Simplemente quería piramide Vale Pues misión completada El gran ejército disperso Vamos a seguir un poquito Conversación con Soma Vale Podemos abrir el menú de la orden Y tenemos que Este tío Sin gun Vale Hay que matarle Me parece bien Nueva misión Huérfanos en las cienagas Me tengo que Hay un cofre Tengo que Chicos Tengo que Encontrar estos tres Así que vamos a avanzar Uy que rico Vale Vamos a ver que más hay por aquí A ver si nos estamos dejando algo No En un principio No parece Vale Está más arriba ¿Qué estás arriba del todo? Si eso parece Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Una hoguera? Dios Es que hay tantas cosas En el juego Yo quiero hacerlo todo No quiero que me hagan Tomar decisiones Vale Encuentra y rescata A los consejeros Vale Un poco de leche No pasa nada Vale Pues vámonos Vale No está de más Ir investigando Porque mirad Este tesoro No me lo marcaba Pero efectivamente Aquí hay un tesoro Lo que pasa Es que necesitamos Una llave Ya me he encontrado Con varios Es que no tengo la llave Perfecto Quiero un comillo De jabalí ¿Eh? ¿Dónde estás? Aquí Ah, ¿y esta viene conmigo? ¿O qué? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Es insensato Buscar a tan pocas personas En la tienda Dijiste que esos soldados Eran los mejores Eran vitales Para recuperar ¿Tienes que eso es insensato? En absoluto Y por todo Sí Pues nada Habrá que salvarles Hombre Venga Venga Te llevo Ahora Mira que paseo Más romántico En barco Vale Pues ahí está el primero Ah, mierda Es que Me he parado demasiado Bueno Vaya flecha Más mala Lanzada Pero bueno Total Me vale igual No Lo otro era piel Bueno Aquí hay lobos ¿No? Por lo que digo Podría haber cogido El caballo Incluso Pero bueno A ver Tengo que rescatar Es que he ido dando tumbos Me cago en la leche Si aquí había uno Es que he ido dando tumbos Me cago en la leche Vamos aquí abajo Joder Venga Se los tenía seleccionados No lo entiendo Yo voy a la fuerza Siempre chicos Es que no me hace falta ¿Dónde estás? Ah, pisotón Mira el pisotón Toma Vale Vale Que pesados estos Pero por qué insistís Si ya está liberado Pues toma pisotón Ala ¿Hay más? Sí Me da igual Que me pegue un poquito Vamos Voy a hacerlo rápido Listo Vale Su código de honor Su código de honor Pues vamos a por este primero Ah no Que no lo puedo marcar más Vale Vamos bien chicos Vamos en dirección contraria Vamos bien Vamos bien Vamos 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 Vale Estas son las ruinas Joder Que rápido me descubren Es que la han visto a ella Vale Pues nada Ostras Que eso sí Que tortazo No me lo esperaba Oye Ahí hay un tío chungo ¿No? A ver Sí Vale Contra estos Lo más sencillo chicos Es pegarle En una pierna En teoría En teoría Le tenía que haber ya Vale En teoría Lo que os quería decir Es que se tenía que haber ya Quedado sin fuerzas Pero bueno No pasa nada Vale ¿Qué pasa aquí? Esto que es Vale Más que no más Estos ya están rescatados ¿No? Vale Vamos a matarles Ah bueno No se van Vale Pues nos falta uno chicos Vámonos No hay cofre No hay nada Sí Es como un avión Creo que este Es el dragón de vino Me cuesta Distinguirlo Que no se ha pasado Oye ¿Eso qué era? Un caballo Digo Vale Vale Vamos bien chicos Sí Vale Dos de tres consejeros Rescatados Ahí hay un Bambi ¿Qué le pasa a esto? Mira No podían No sé qué le pasaba No podía manejarlo ahí Yo qué sé Se había quedado pillado Vale ¿Listo? Los lobitos Sois muy malos Cuando luchas contra una manada de lobos Es malo fijar un objetivo Porque Si no se va todo el rato ahí Pero esto me viene de lujo Garra de lobo Garra de lobo Garra de lobo Garra de lobo Vale Vale tú Cobarde Ya puedes salir Madre mía La tripulación de esta Es cobarde por naturaleza Chicos Y喧 ¿Qué le pasa? No te pierdas Ah bueno Al final lo he echado ¿Tenía que hay otro lobito, gacho? Sí, ahora Bueno, ya está Ah, no, espérate Si ya ahora tenemos que ir al campamento ¿A dónde tenemos que ir ahora? Pues voy a saltar por aquí, chicos Hacer un viaje rápido Pero bien, 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 bien Oye, pues ya tenemos a nuestra tripulación reunida A ver si que se vaya el solito Así que bien Muy bien, chicos Estoy muy contento Esto va que marcha Estoy poniendo bien la cámara Actualmente se ve mejor, chicos Por lo que parece No sé qué me decís vosotros Bueno, el plano de la pared en blanco Está bastante chulo A ver, que estamos haciendo Nuestra primera alianza No sé si yendo a primera lo de los hermanos Podríamos haber hecho algo Pero bueno Haces una Luego otra si se puede Vale Dejar el mando Vale Qué bien me ha venido ese puerto Descubrirlo Vale Bueno, pues ya hemos completado la misión Huérfanos a ciegas Bueno, eso quiere el juego A ver Ahora Vale Todavía no he hablado de esto Que yo he vivido en mi vida Y me he vivido en mi vida No sé si Me alegro Me alegra Me alegro Me alegro Me desmejora Gracias, señor Luis. Gracias, señor Luis. Le, podrías con cualquiera. Podrías estar de vuelta, señor. Y unido. Es un alíquo que es un alíquo estar vivo. Muchos cayeron en conmigo. Pero uno, tengo a vosotros. Y él, no te hemos traído desbloque a tu barrio. Cuenta conquistada. Esta noche descansaremos para... Vale. Pues vamos a conquistarlo, ¿no, chicos? Dios mío. Vale, huérfanos de las ciénagas. Completado. Pero bueno, ¿y qué tengo que hacer con estos? ¿Tengo que hablar con ellos para algo? ¿O solo simplemente por información? A ver. Por si acaso, ¿eh? Joder. ¿Cómo las tira aquí la amiga? Vale. Pasamos a hablar con ellos. No me interesa. Lo que pasa es que con esto no subo el asentamiento. Que es una mierda. Pero podría haber subido el asentamiento y se hubiera ido al otro lado. Yo siempre estoy preparado para la compadre. A ti no te gusta recibir órdenes de nadie, ¿eh? Excepto de chichar. No sé. No sé. No sé si estés en este barco. Lucharás por ti. Pues ya está. Reagrúpate con el clan de Soma. ¿Vale? Y entonces tenemos que estar reagrupados. Bueno, voy a ir en barco, chicos. Un viajecito en barco no pasa nada. ¡Vámonos! Si no se talga nada. Vamos a reconquistar una ciudad, ¿no? Había tesoros bastante jorobados de encontrar, ¿eh, chicos? ¡Joder! Vale. Bueno. Estas que se quedan ahí. Pasa de ellos. Aunque puede ser un saqueo, ¿no? Si los traigo aquí es un saqueo. ¿Dónde está esta? Venga, a ver. Yo creo que se vendrán. Si es batalla automática, se tendrán que venir. Sí, sí. ¿Veis, chicos? Han pasado casi 40 minutos y no hemos hecho nada. Nada todavía. Hemos recuperado una historieta y poco más. A ver, ellos entraron por las trampillas, por lo que he podido leer, pero vamos. Vamos a disfrutar un poco de la animación. Bueno. Vamos a disfrutar un saqueo. Nada. Nos la vamos a cargar. No arrancamos el destino. Soy su dueño. Pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. Déjame que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el deshustando fuego. Dios, vamos. 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 Madre mía. Yo me meto en el centro. Vamos a por todas. Yo estoy en el centro del medio. Me encanta, me encanta. Recupera Cambridge. Dios santo, Dios santo. Adiós. Que no pegues a mis compatriotas. Ah, esas tengo que seguirlos, vale. Ya le iba a zurrar también. Bien. Vale. Vamos a la... Esta es la que no podía antes porque no tenía llave, no tenía nada. Aquí no podía sacar nada, claro. Por eso no podía ir de salida de ese... ¿Veis? Es que si no avanzamos un poco en la historia. Vamos. Dios. A toda por saco. Oye, ya estoy en la casa comunal. Lo que pasa es que tendré que ayudarlos, ¿no? Que son muy lentos. A todos estos soldados me los he cargado ya 20 veces. Dios, es que ese... Ese golpazo es que me encanta el último. ¿Hala? ¿Fuera? ¿Vas a venir aquí? ¡Ueh! Ah, que tenemos que... A ver, ¿qué tenemos que hacer? Recupera a Cambridge primero. O sea, que tenemos que tirar por allá. Bueno, este ya está muerto. Uy, hay alguien que está jodido de vida. Tiene que haber tirado la puerta. Vamos a revivir a este. Ay, de verdad. Eh, ahí hay otro que ha muerto. ¿Dónde estáis? Si os tengo que revivir ya todos. Venga, de nada. Ya no revivo más, chicos. Despeja la zona de la casa comunal. ¿Vale? Que creo que esto es lo que hemos hecho antes. Y ahora me tengo que re-agulpar con Soma. ¿Vale? Pues vaya vueltas más tontas que estamos dando. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A la casa comunal vamos a ir. Vamos, vamos. Bueno, o sea, que esto es lo que es una incursión. Aquí puedo conseguir la mascarita esa que quiero y alguna cosita más. Y ahora estos van a ser mis aliados. ¿Vale? Me van a dar recursos y voy a poder tener mi sitio de pesca. ¿Dónde estás tú? Venga, vamos. ¿Por qué vais tan despacio? Pues nada, tenemos que esperar. ¡Ostras, ¿qué es eso! Voy a quitarme primero a estos. Antes que al gigantón. ¿Vale? Antes me he cargado uno de estos, uno de estos gigantones. Necesita varios de estos, pero bueno. Ahora. ¡Ups! Te rompí el cuello. Habla con Soma, sí. Voy a hablar con Soma, pero dame un segundo. Que quería entrar desde hace tiempo. ¿Tú quién eres? Llevo tiempo esperando para estar al servicio de alguien como tú. Vale. Es esta que le podemos reclutar. ¿Vale? Esto es lo que estaba viendo. Pues la vamos a reclutar. Aquí, ¿qué es esto? Recoger. Vale. Nueva página de la saga obtenida. Genial. Ah, la leche está ahí abajo. ¡Ah, claro! Estaba ahí abajo. Pero había una parte de una tabla que no podía levantar desde abajo. Que lo intenté. No sé dónde era. A ver. Sería esto, sí. Era esto, pero no podía levantarlo. Me imagino que todavía no puedo. A ver por aquí qué más hay. ¿Dónde estás? Vale. No hay ni una llave. No hay nada. Aquí hay un juego de beber. Bueno. Venga, vamos a hablar con esta. A ver. Tenemos que matar al tío ese. Hemos concluido el saqueo. Vamos. Vamos. Toma ya, como mola eso, ¿eh? Toma ya, como mola eso, ¿eh? Vale, pues ya tenemos a Cambridge de nuestro lado, ¿no? Vale, pues ya tenemos a Cambridge de nuestro lado, ¿no? Es una ciudad grande, ¿eh? A mí me gusta tenerlo todo recogidito. Vale. Estamos de fiesta ahora. Vamos. 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 Pero hoy, esta noche, lo que sacamos como dioses. Algo le pasa. Algo pasa ahí, ¿eh? Algo ha pasado y no me ha gustado nada. No, no, no. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por qué? Ahí es donde tengo vista. Entre Lid, no Lid, Irna, no queda otra. Pero confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más. Prometí ayudarte a asentiar la cita. Bien. He encomendado a Lid, Lid, Irna, ve, con ellos. Trabaja con ellos y trata de conocer... ¡Qué fuerte! Vale, este túnel está afuera. Gloria recuperada. ¿Qué me han dado? Ese es el que no podía abrir, pero ya había conseguido el tesoro, ¿no? Sí, vale. Escudo ligero. Y ahí encima hay una serpientecita. Vale. A ver, chicos. Pues tenemos nuestra ciudad ya aquí un poco más. Con unas cuadrigas. Misiones. Mira dónde están las misiones. Vale. Tenemos aquí estas y tenemos... Ah, vale. Aquí esto es... Vale, perfecto. Pues estas son las misiones que nos han dado ahora. Habla con tal, habla con tal y habla con tal. Perfecto, jugones. Oye, pues... Por nuestra parte... A ver, ¿qué es esto? Ya he reído el soma. Vale. Por nuestra parte lo vamos a dejar aquí, chicos. Hay muchas cosas que hacer. Vamos a por ello. Iremos grabando más cositas. Es que si no se nos va a hacer muy largo. Llevamos 50 minutos. Vale, vamos a hacer la parte que nos queda en un segundo vídeo. Así que, como siempre, si os ha gustado dar apoyo al canal, con los likes, suscribiros y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.